El decano volvió a disputar un encuentro tres meses después y apenas tardó 20 minutos en romper el hielo con la clase de Iago Díaz en su redebut con el recreativo filtrando un pase aéreo para Juan Delgado que rompió el marcador con un cabeceo tras el rechace del portero en un primer disparo. Empezó a aparecer Diaguara que pasó a convertirse en claro protagonista. Víctor Morillo el mejor de la segunda mitad. Los segundos 45 minutos llevaron el nombre de la nueva incorporación veraniega. Víctor Morillo, el exjugador del San Roque de Lepe, saltó al campo para desatar el juego con un fuerte disparo desde fuera del área para hacer el tanto de la victoria. Estivo de Huelva 2, Moncarapachense 1, primer partido de pretemporada, debut de los nuevos, debut de Abel Gómez como entrenador, victoria y buenas sensaciones. El sábado, siguiente prueba ante la agrupación deportiva Cartaya. El sábado, siguiente prueba ante la agrupación deportiva Cartaya.